¿Qué pasa con la sirena? Me robaron un carro en la sirena el día primero de este mes y todavía no sé nada. ¿Cómo pasó el hecho? ¿Qué pasó? Yo estaba aquí en el médico, fui a comprar algo y a las 12, a las 11 y media y salí a las 12 y 30 ya no estaba. ¿Qué le dicen los vigilantes del multicentro? Nada, yo estoy aquí buscando los videos porque todavía no... ¿El tipo de carro cuál es? Un K5 2016. ¿El valor? El valor en precio. Ajá, en precio. Con 800 mil pesos. ¿Qué le pide entonces a las autoridades ante la situación? Bueno, que investiguen porque supuestamente hay cámaras y ya ellos fijaron los videos. ¿Dónde pueden comunicarse con usted? ¿Cualquier persona que tenga algún tipo de información? A las 829, 328, 7271. Explíquenos nuevamente, ¿qué tipo de carro es? Un K5 2016. ¿Color? Gris. ¿Cómo pasó el hecho? A las 12 y 30. ¿Cuándo usted le notificó a la gente de La Sirena que le habían robado sus vehículos, ¿qué le dijeron yo a usted? Ellos me mandaron para acá a poner la denuncia y después de aquí fue la discrita a ver los videos y eso. Todavía no sé nada. A las 12 y 32. ¡Gracias!